Música Puta Roberto, la gente pensará que no te cambies de ropa ¿Por qué ah? Porque no es que he jugado a veces seguidas hoy día Ah, claro Claro, huevón ¿Qué tal huevón? ¿Con qué voy a jugar? Vas a jugar contra Miguel Ángel Garones que es el cara de rata De ahí ¿Cómo lo ves? No, 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 tampoco lo he mañado No mañes a nadie huevón ¿Nadie? ¿Has venido con tu pato o alguien o nada? Así pegó en la foca Él, es la foca Puta rata huevón Si ganas este chacal, estás entre los cuatro primeros O sea, te vas a hacer así finales Y sin finales ya puede pasar cualquier cosa, huevón Puedes ser ganador, segundo puesto, tercer puesto o cuarto puesto Puedes estar entre los cuatro primeros ¿Qué se siente? Nervioso ¿Te te moja el poquitito? ¿Estás tan nervioso? Sí Puede ganar, puede ganar Chévere, chévere Puta ya, huevón Unas palabras para Miguel Ángel Que le dé todas, huevón Que le sabe, ojalá Si pierdes, ¿qué haces? Me voy a mi casa Triste ¿Y si ganas? Igual también me voy a mi casa Pero feliz Claro Como si te hubieras comido un churrito ¿Ah? Como si te hubieras comido un churrito Ya, huevón Vamos ¿Qué pasó? ¿Estamos en encuentro homosexual? ¿Qué mierda? ¿Están alejados de la gente? No, 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 no. Legal lo haces Se está haciendo poquito el potito así, no? Si, huevón ¿No estás como un icky yang, así con la huacha también? No, tranquilo, huevón ¿Tu tobillo? Sí ¿Ya está bien ya? Más o menos ¿Tu peteces, no? Venció el botón No, huevón, si me había en quoch', no Te voy a poner a perra acá ¿Sabías que si ganas estás entre los cuatro primeros? Si Y hay premio Si pierdes, ¿qué vas a hacer? Puta, me suicido, pero acá me aviento ¿Y si ganas? Puta, me voy a chupar Aja, chup, pinga Chup, pinga Ah, chelas Acá, este, mi casa, este... Roberto Don Y Halloween Está confiado, pezón Mi amigo Heiter Este es el bundle 5 Las reglas son No pressure No compare Nueva rodita Ven acá y la copita Oh呀啦 Ayú流 Ayú流 Responder con pep. Si criticante no lo propone con pep, hay incomodín para la última letra. Si tu oponente propone un truco puedes decidir que lo repites pero en su lado contrario. Ejemplo. Si es elegante quiere flip, tendrá que proponer cambiando la line. Por Peck y Flip. No hay parte si... Si ya propusieron ese truco, entonces chacal, ojo, solo se puede usar una vez, no se dan reclamonas, respetan las decisiones de decir que hoy día es bomberman, bomberman. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, que rata! ¡Es el Márca! ¡Se va a robar! ¡Se va a robar! Oh, causa Puede ser que el chucho pasó Puede ser que el chucho pasó Oye, rata, ya, ¿cómo es? ¿Qué chucho pasó? Oye, rata, ¿habías visto ahí en el Facebook? Oye, rata, ¿habías visto ahí en el Facebook? Que puta, que han puesto que sí, que cuarto de final Que la concha sumar y te meten al churro Paso, puta, no te salió ni pincho Sí, me ha decepcionado Sí, me ha decepcionado Sí, rata, pero ya, pues bueno Ya salió para el siguiente botón, pero más bien A la próxima, creo que ya no pongas nada en tu Facebook Porque te da salsa, va Ya, perrata, buena vibra Bien, causa, te lo cachaste como tiene que ser Y ahora es mi final, perrata Ahora sí, ya no decepciones a la gente Vente bien preparado Rata, puta, que chévere que hayas ganado Has ganado dos al hilo Primero ha ganado un chacal y ahorita ya el de cuarto de final ¿Cómo se siente? Se siente bien, chévere Rata, ¿estás todo nuevo de iguala o no? No, 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 ya tiene una semana Ya, rata, esperamos que ganes para que te vayas así bien chévere Gracias Chato El ganador es Roberto León Cara rata, ya pasaste moda por la guases Gracias, chévere Gracias, chévere